Ay, señores, ¿qué les parece la vida de Joan Sebastián? Vaya, un éxito completo, a la gente le encanta, ¿de verdad? A la gente le ha encantado. Creo que, además, es una serie, es una serie que está basada en la vida real, es algo que todo el mundo estaba esperando, y me parece, Raúl, y que Juliáncito Figueroa, como ustedes saben, está interpretando el papel de su propio padre en esta exitosa miniserie sobre la vida de Joan Sebastián, y como él mismo reveló hace unos días acá, dice que ha sido una experiencia increíble para él, pero bastante difícil. Bueno, Elizabeth, pudo hablar con él de esto, y ahora le tenemos ya satélite, desde México, para que nos cuente todo lo que dijo adelante Elizabeth. Hola. Hola, compañeros, qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México, y bueno, como ustedes saben, ya el lunes comenzó por Univisión la serie de Joan Sebastián, y bueno, la gente está pegadísima porque quieren conocer todos los detalles de la vida de su ídolo. A propósito de esto, nos sentamos a conversar con Julián Figueroa, y bueno, me confesó que en un principio era él el que no quería que se hiciera ninguna película, ni tampoco esta serie sobre la vida del rey del jaripeo. ¿Quieren saber por qué? Vamos a ver. Julián Figueroa asegura que si aceptó participar en la serie por siempre, Joan Sebastián no es para sacar algún tipo de provecho. Pero a mí no me gusta lucrar con el recuerdo de mi papá, es algo muy preciado para mí. Esas lágrimas que derramo por él son sagradas, son de lo más profundo de mi alma, del dolor más fuerte que he sentido, y también de alguna forma alegría, ¿no? De saber que él está arriba y que está conviviendo conmigo, que el amor que nos tenemos, la muerte no lo va a separar. Entonces no me gusta eso de hacer show frente a la cámara, la verdad, no me gusta. Nunca me ha gustado. Julián Interpreta a su propio padre cuando joven en la serie, y hay muchas escenas que lo impactaron profundamente. Híjole, una escena que mi papá, yo siempre fui muy interesado en la vida de mi papá, le preguntaba los más mínimos detalles, y una me comentó cuando su papá estuvo mucho tiempo en el extranjero, y regresó y mi papá era bolero, y de repente él estaba triste y estaba boleando unos zapatos. Y cuando alza la mirada, era su papá que había regresado de Estados Unidos, y se abrazaron y lloraron de una forma, y a mí me tocó actuar esa escena, y cuando la que fue así, fue algo muy bonito. Ya casi se cumple el primer año de la partida del poeta del pueblo, y el dolor aún no abandona a Julián Cito. Es que no estoy sin él, él vive de alguna forma en mi corazón, en mi alma está presente todos los días, te puedo decir que no hay un... no pasan tres días sin que lo sueñe por lo menos una vez, está muy presente en mis pensamientos, en mi alma, y nunca lo voy a olvidar. No tengo tiempo ni de hablar con él en los sueños, porque apenas lo veo, lo que hago es que me lanzo y lo abrazo, y no lo suelto. ¿Qué te puedo decir? Pues, lo que extraño, lo que extraño mucho, pero la vida sigue, ¿no? Y creo que el homenaje más grande que le puedo hacer a mi papá es continuar viviendo, ¿no? Continuar viviendo y... Y no sería justo, no sería justo para su recuerdo hundirme en el dolor por su pérdida, ¿no? Durante toda la entrevista Julián estuvo muy sensible, y por último quiso enviarle un mensaje hasta donde está su papá a través de nuestras cámaras. Que es un guerrero, que es el hombre más fuerte que conocí en mi vida, que estoy muy orgulloso de que él haya sido mi padre, que es un privilegio, una bendición, y... ¡Wow! Ponerme en su lugar y no tengo ninguna excusa para darme por vencido, ni una sola excusa, porque él tuvo... 10.000 excusas para rendirse a lo largo de su carrera, y a lo largo de su enfermedad, y siempre encontraba una, una para salir adelante. Y eso es lo que me queda. Yo siempre voy a buscar por lo menos una excusa para salir adelante, no importa qué tan fuerte esté la situación, o qué tan difícil, nublado se vea el panorama, yo voy a salir adelante. Así es, difícil, pero cierto, la vida sigue. Julián está muy concentrado en seguir enalteciendo el nombre de su padre, y seguir con ese ejemplo que él les dejó de fortaleza y de lucha. Y bueno, obviamente nosotros le deseamos que también en su carrera musical le vaya muy bien, él está muy entusiasmado ahora que está iniciando ya todos los detalles de su primer disco. Es la información desde México, y no se pierdan, por cierto, la serie de Joan Sebastián, todas las noches por Univision. Gracias, Elizabeth, exactamente lo tuvimos aquí a Juliáncito el lunes en el programa para el estreno de esta novela. Y apenas a 21 años que tiene solamente Raúl, me parece súper maduro, ha pasado cosas fuertísimas, se ha convertido en una figura pública, y yo creo que le han escrutinado de todo el poder. Yo creo que era una figura pública ya desde hace años atrás. Desde que era un bebé, claro, pero creo que más y más al compartir escenario con su padre, Raúl, y comenzar su carrera ahora de actor. Pero bueno, felicidades para él, muchos besitos, amor, y que sigan adelante en esta maravillosa serie que están haciendo. ¡Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes! De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas, y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, ni gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordos y toda nuestra gozadera, mejor suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chau, chau, chau!